Muy buenos días, ¿cuál es la situación política de Nicaragua? De esto hablaremos en República. Nicaragua, Nicaragua, Nicaragua Nicaragua, Nicaragua Nicaragua, 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 Nicaragua a través de Facebook, entonces quiero aprovechar para consultarle con esto casi cuatro meses en los que Nicaragua enfrenta una crisis social y política que ha derivado en represión estatal a través de cuerpos policiales y parapoliciales ¿cuáles son los puntos principales que usted señalaría de la situación del país en este momento? Bueno, en estos momentos lo más lamentable obviamente son los casi 400 muertos que ha habido en estos casi cuatro meses de protesta más de dos mil heridos que no tienen obviamente ninguna justificación y luego en la actualidad lo que tenemos es una persecución implacable contra todo aquel que de alguna manera u otra participó en las protestas tenemos casi 200 muchachos, porque la mayoría son jóvenes que están siendo procesados con cargos de terrorismo y en juicio que son totalmente ilegales que no respetan ninguna de las normas mínimas de procedimiento y tenemos miles de jóvenes huyendo, escondidos en casas de seguridad miles de miles que se encuentran ya en Costa Rica huyendo en calidad de asilados una crisis económica galopante a la que no se le ve hasta ahora por parte del gobierno ningún interés en enfrentarla en buscar solución y mucha incertidumbre mucho temor por la presencia de fuerzas paramilitares en las calles de las principales ciudades del país y como dije incertidumbre porque no se ve una señal bien ahora en función de esta primera intervención que nos ofrece Ernesto y del panorama del contexto que está ocurriendo en Nicaragua quiero aprovechar también para consultarles sobre otro asunto porque la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos su oficina regional en Centroamérica publicó una nota haciendo referencia que un grupo de expertos de las Naciones Unidas en Derechos Humanos han señalado su preocupación de que se están expandiendo patrones de represión de las voces críticas y disidentes en Nicaragua comenten un poco el estado de las personas defensores de derechos humanos y cuáles han sido estas acciones que se han realizado en su contra bueno efectivamente desde hace ya varias semanas hay una persecución en contra de los defensores de derechos humanos de los tres organismos nacionales que tenemos y que son los que han estado dando seguimiento al deterioro de la situación de respeto a los derechos humanos en Nicaragua y también como usted bien señaló todas las voces críticas están siendo amenazadas tenemos actualmente a un miembro de la alianza cívica representante del movimiento campesino y participante en el diálogo nacional que fue hecho prisionero hace ya tres semanas pasó varios días desaparecido y el juicio en contra de él a él lo acusan de terrorismo de detenencia de armas del asesinato de cuatro policías en un pueblo al oriente de Nicaragua en un momento en que él estaba aquí en Nicaragua preparándose para viajar a Estados Unidos donde había sido invitado para hablar sobre la situación y precisamente fue hecho prisionero en el aeropuerto de Managua cuando salía hacia Estados Unidos en lo personal pues yo que estuve en esto buscando cómo apoyar el diálogo nacional recibo todos los días amenazas de muerte calumnia difamación y esa es una constante obviamente el objetivo es infundir miedo terror callar las voces críticas y que impere la normalidad de la que habla el presidente Ortega que es la normalidad y la paz de los cementerios un asunto aquí también ya que se menciona esto de los presos políticos y recientemente la alianza cívica por la justicia y la democracia demandó al gobierno nicaragüense la liberación de estos prisioneros políticos cuánto es cuántas personas o cuántos son los presos políticos en Nicaragua yo tengo un dato de 132 pero usted me podrá decir de 132 personas que han sido juzgadas como presos políticos pero hay un dato un poco más amplio y en función de esto cómo han podido obtener esa evidencia si mire el número es ese que usted mencionó ese número obviamente se ha ido construyendo con las denuncias de los familiares está confirmado por familiares que han pasado días buscando a sus hijos a sus maridos porque la mayoría de estos prisioneros fueron capturados por fuerzas paramilitares encapuchados que llegaron a su casa sin orden de captura o en la calle los han capturado montados en camionetas pick up desaparecen unos días y luego la familia tiene que andar por las delegaciones de policía de su ciudad y finalmente todos vienen aquí a Managua a una famosa cárcel que conocemos con el nombre de Chipote que es la cárcel de auxilio judicial donde supuestamente se detiene por los días que establece la ley a alguien que está siendo acusado mientras la fiscalía prepara el material para que pase en a juicio pero en realidad este es un centro de detención ilegal hay acusaciones de que ahí los compañeros que están prisioneros están siendo torturados y las familias hasta que llegan ahí normalmente confirman de que su familiar apareció en el Chipote no se sabe cómo porque como se dice la mayoría han sido detenidos por personas sin orden judicial aparentemente civiles armados o sea una situación muy muy anómala y el número que tenemos es el que se ha construido de esa manera obviamente hay un número similar de personas que han sido capturadas de la misma manera pero que todavía las autoridades no confirman que los tienen detenidos que ya se les abrió se les abrió el proceso y están por lo tanto para nosotros en condición de desaparecidos Ok Ernesto antes de finalizar este enlace Skype y la comunicación que nos ha brindado la última pregunta es la situación del diálogo nacional ¿es posible acuerdos básicos o cada vez está más complicado en Nicaragua? Bueno se ha complicado desde el momento en que el presidente Ortega ha rechazado la posibilidad de un diálogo la posibilidad de un adelanto a las elecciones que es lo que nosotros consideramos es la salida prácticamente única a estas alturas a la actual crisis sin embargo nosotros seguimos confiando creemos que la presión de la comunidad internacional la presión aquí mismo en Nicaragua o sea la gente ha pretendido acallar las protestas las protestas continúan la situación del país no es normal como dije la economía se está deteriorando y pensamos que esta situación tendrá que obligar al gobierno a buscar una salida y para nosotros la única salida posible es a través de un diálogo franco sincero abierto y con una disposición de buena voluntad de las partes para pensar en Nicaragua y buscar una salida para Nicaragua muchas gracias Ernesto quiero agradecerle por establecer ese contacto Skype con nosotros en República en Canal 33 en El Salvador y actualizarnos darnos un preámbulo de la situación que ocurre en Nicaragua muchas gracias muy amable por este contacto un abrazo hasta allá en El Salvador y estamos a la orden gracias muy amable hemos hablado entonces con Ernesto Medina rector de la Universidad Americana miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia asesor de Diálogo Nacional la primera pausa regresamos gracias por su preferencia y seguir junto a nosotros en República continuamos platicando de la situación sociopolítica en Nicaragua y acá en el set recibimos con mucho agrado Álvaro Cruz Rojas editor jefe de Diario El Mundo y también está conmigo Lilia de Vilanova representante de la comunidad nicaragüense en El Salvador buenos días bienvenida a República buenos días gracias por tenernos aquí muy amable bienvenido Álvaro gracias gracias por tomar la invitación y bueno teníamos en el primer bloque de la entrevista las declaraciones de Ernesto Medina rector de la Universidad Americana asesor de Diálogo Nacional y miembro de la Alianza Cívica y en función de esto Álvaro me gustaría tener tu apreciación es cuatro meses qué puntos destacarías como los más relevantes en este periodo en función de lo que ha ocurrido a nivel político y social en Nicaragua esta situación crítica y también el acto y la expresión represiva que ha tenido el gobierno a través de grupos policiales y parapoliciales a ver yo definiría estos cuatro meses como una lucha valiente de un pueblo para recuperar su democracia para recuperar las libertades que le fueron arrebatadas Daniel Ortega creó un sistema diseñado a no dice nunca del poder y para ello se apropió de todas las instituciones la corte suprema de justicia está lleno de partidarios de su mismo grupo político magistrados que se declaran militantes públicamente del frente sandinista la fiscalía igual la asamblea legislativa y todo el sistema electoral es fruto de una serie de fraudes consecutivos esto de toda manera en algún momento iba a explotar lo provocó la fuerte represión de abril primero contra los jubilados y luego contra los estudiantes y durante cuatro meses ha habido una sostenida lucha que a pesar de la represión la persecución los asesinatos que según la cifra más grande que hay es de 448 de la asociación nicaragüense por derechos humanos pero la CIDH habla de cerca de 300 asesinatos pero independientemente de la cifra para que lo magnifiquemos Nicaragua solo tuvo 400 homicidios en 2017 por razones delincuenciales que haya entre 300 y 400 homicidios en 4 meses es una muestra de la barbarie que la represión política de Ortega ha provocado y uno de los asuntos que se menciona aquí Lilia y también Álvaro lo ha mencionado es el consolidado de cifras o de datos de cuántas personas han sido asesinadas en este proceso en estos cuatro meses que se ha dado esta crisis política recientemente el canciller Denis Moncada presentó un informe y según el informe del gobierno de Nicaragua habla de 197 personas asesinadas en este contexto pero la CIDH habla de 317 el centro nicaragüense de derechos humanos 306 pero también la asociación nacional de la que hablábamos de derechos humanos habla de 448 pero si marca una diferencia la postura de cuántos datos reconoce el gobierno con la postura que reconocen instituciones de derechos humanos así es incluso la CIDH ha dado declaraciones de que el primer informe que ellos dieron que ya tenía cifras de 270 y pico de muertos el gobierno les había dado esa cifra ellos no se la se la sacaron del aire ellos corroboraron con el gobierno esa cifra aparte de todas las denuncias que recibieron y en conjunto con los demás organismos pro derechos humanos de Nicaragua pero el gobierno efectivamente ahorita tratando de minimizar la situación cuenta los policías que han fallecido cuenta algunos de sus que ellos dicen que han sido militantes porque la realidad es que hoy incluso muchas personas que han sido históricamente sandinistas hoy no están con Daniel Ortega están en contra del gobierno y han fallecido montones y ellos esos lo suman a su lista de los 198 y el resto no existe para ellos quiero incorporar otro asunto acá es porque Álvaro Daniel Ortega ha brindado en este periodo sobre todo en las últimas semanas ha brindado entrevistas a medios internacionales por ejemplo a la cadena Fox News en Estados Unidos a CNN en Español a Telesur entre otras pero lo que me llama mucho la atención es este tema de mantener esta cifra que se tiene y las otras cifras no son reconocidas de personas asesinadas y que se han creado grupos en este caso dentro de las expresiones sociales que ejercen actividades criminales una de las menciones que se ha hecho en las entrevistas que se le han dado al presidente Daniel Ortega Daniel Ortega es un mentiroso patológico y durante cada entrevista si uno analiza cada una de las entrevistas que ha dado se contradice da cifras diferentes da definiciones diferentes una de las cosas que más me llama la atención es como ha definido los paramilitares los paramilitares para ilustrar lo que está sucediendo en Nicaragua el partido sandinista creó una forma de represión un brazo armado paralelo a la policía y al ejército que son estos grupos paramilitares que en realidad son escuadrones de la muerte para definirlo en términos salvadoreños que están integrados por miembros de la juventud sandinista y por Lumpens ligados a ellos que recibieron cierto entrenamiento militar y que han ido a reprimir inicialmente iban a golpear a los manifestantes y luego fueron armados para ir a atacar a los manifestantes que estaban desarmados primero Ortega los definió como que eran miembros del partido liberal constitucionalista de Arnoldo Alemán su aliado político una cosa totalmente absurda porque es un partido en Nicaragua se le llama zancudo es decir un partido que está chupando la sangre del gobierno para para seguir un partido colaboracionista del régimen entonces primero lo definió así luego dijo que que eran un autodefensa luego dijo que eran policías voluntarios entonces cuando uno analiza las entrevistas uno llega a la conclusión que primero Ortega está en negación absoluta de la realidad y segundo es un mentiroso patológico en función de estas entrevistas y también un poco de lo que hablamos en el enlace Skype con Ernesto Medina Lilia le consulto las condiciones de un diálogo es posible encontrar caminos de un acuerdo a nivel nacional o es todo depende también de la posición de Daniel Ortega que no esté con el deseo de por ejemplo uno de los puntos que se menciona erosionar o desaparecer estos grupos para policiales o para militares yo siento que independientemente de lo que ya sabemos que Daniel Ortega no tiene no quiere sentarse a dialogar no está dispuesto a ceder en muchas cosas y que es un mentiroso patológico yo creo que nosotros no debemos de agotar la vía del diálogo porque lo que ha caracterizado esta lucha es que ha sido pacífica ha sido cívica de nuestra parte aunque la respuesta que hemos recibido ha sido violencia extrema y letal el pueblo se mantiene de que no quiere no quiere regresar a lo que repetir la historia no queremos tomar las armas de nuevo para derrocar un poder dictatorial queremos que sea de manera pacífica que salga Daniel Ortega del poder entonces aunque es difícil yo si siento que es muy difícil dialogar con un asesino con un genocida no creo que debemos de abandonar esa vía debo de hacer una pausa pero al regresar me gustaría que hablemos de aspectos o circunstancias políticas sociales o económicas que podrían obligar o demandar acuerdos y situación de diálogo para que la situación en Nicaragua las condiciones en Nicaragua cambien una pausa regresemos seguimos hablando de la situación sociopolítica de Nicaragua con Álvaro Cruz Rojas y Lilia de Vilanova ahora me gustaría Álvaro que toquemos un poco esto que asuntos podrían obligar o demandar acuerdos o diálogos nacional considerando lo siguiente el tema económico el déficit que se puede dar a nivel comercial y económico las implicaciones que también se derivan del turismo o la pérdida de visita porque esto es una situación que marca también al país también otro lado las denuncias que se tienen de violaciones a derechos humanos y las discusiones y negociaciones y deliberaciones que se dan por ejemplo ante la OEA a ver yo creo que yo creo que el régimen está aislado internacionalmente las últimas votaciones en la OEA nos muestran que su único apoyo es Bolivia Venezuela y esa islita pequeña en el Caribe de San Vincen y las Granadinas pero para mí hay otra serie por un lado la presión internacional es importante pero yo creo que hay una presión nacional a pesar de la represión a pesar de las matanzas a pesar de los presos políticos el pueblo nicaragüense sigue valientemente manifestándose en las calles sigue protestando y eso no lo van a poder parar ni con otra matanza igual yo creo que hay una decisión del pueblo nicaragüense de acabar con la dictadura y eso eso hay que destacarlo por eso es absurdo que partidos políticos y gobiernos extranjeros sigan respaldando a ese régimen la violación de derechos humanos no tiene partido no tiene ideología y absolutamente condenable lo que está ocurriendo por otro lado hay una importante consecuencia económica yo leí un artículo el fin de semana en el Financial Times que decía que en Nicaragua se están retirando depósitos por 7 millones de dólares diariamente se están fugando depósitos eso en cualquier economía la ahoga más una economía tan pequeña como la nicaragüense que es más o menos con un PIB de 13 mil millones de dólares luego eso tenían proyectado un crecimiento de casi 5% el Banco Central de Nicaragua ha admitido que solo crecerá 1% pero Funides el equivalente nicaragüense de Fusades ha establecido que puede llegar a ser de menos 5.9% es una caída de 9% si sumamos lo que iba a crecer menos la contracción económica esto ha provocado también problemas en todo Centroamérica por supuesto hoy publicamos en Diario del Mundo un artículo sobre como el intercambio comercial con El Salvador exclusivamente se contrajo 17 millones entre mayo y junio pero en realidad entonces todo este círculo de situaciones creo que van a obligar a Ortega en algún momento a negociar hay otro problema además que él tiene y es que no tiene financiamiento internacional si él no obedece las sanciones de la OEA él puede quedarse sin financiamiento del Banco Interamericano del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional y los ingresos financieros de Nicaragua en un 64% en este momento dependen de esos organismos multilaterales esa es una de las facetas de las implicaciones de carácter económico de carácter comercial y obviamente a nivel político lo que significa paralizar las dinámicas comerciales y económicas de un país ahora bien pero también hay una faceta también que se observa en el carácter humanitario es decir en el exilio y en el refugio personas que están buscando Costa Rica personas que están buscando otros países en Centroamérica porque la condición no es estable porque la condición es crítica y no ven oportunidades no ven una posibilidad de cambio de mejora así es aparte de todas las implicaciones económicas que obviamente se traducen en pérdidas de miles de empleos en el último reporte eran más de 215 mil empleos los primeros dos meses a eso solo los primeros dos meses aparte de eso el gobierno ahorita está empleando una táctica de persecución por medio de sus fuerzas paramilitares que trabajan en obvia conivencia con Policía Nacional con la Fiscalía y de criminalización de la protesta entonces están deteniendo si sos joven si saben que ayudaste de alguna manera ya sea dando comida que si estuvo un tranqui que si fue a una marcha si te agarraron el celular y andas información banderas de Nicaragua información en contra del gobierno ya te te detienen y la mayoría de estas detenciones las hacen los paramilitares completamente al margen de la ley y sin ninguna orden de captura entonces esto ha generado toda esta inseguridad económica laboral y crisis humanitaria que está sucediendo está provocando que la gente salga en masa estamos viviendo una crisis migratoria urgente solamente a Costa Rica que han solicitado refugio o sea que han llegado y que han pasado por el sistema de alguna manera 23 mil nicaragüenses solamente a Costa Rica y de eso y también hay un montón que se han ido a Estados Unidos que han ido a México seguramente hay aquí en Honduras y en Guatemala la gente está saliendo para salvar sus vidas para salvar sus vidas y el efecto lo siente toda la región esto no es un problema que es solo de Nicaragua quiero retomar esta idea de cómo en el análisis se debe conceder y se debe tener presente Álvaro las implicaciones que tiene Centroamérica y la postura de los gobiernos centroamericanos sobre lo que pasa en Nicaragua me gustaría tener tu lectura tu análisis sobre esto cómo valoras el posicionamiento que han tenido los distintos presidentes de Centroamérica sobre lo que ocurre en Nicaragua más allá que uno de los que ha sido más marcados ha sido la postura del presidente costarricense Alvarado pero qué pasa en el caso de El Salvador que ya hemos conocido la postura de Sánchez Serén en el foro de Sao Paulo pero qué pasa con Honduras y también con Guatemala Costa Rica y Panamá que son las democracias más sólidas de la región han condenado claramente a Ortega y la represión y han respaldado al pueblo nicaragüense en eso Guatemala ha tenido una posición bastante ambigua originalmente ha respaldado las condenas en la OEA en la última resolución se abstuvo Honduras originalmente se abstuvo y las últimas dos veces ha condenado y El Salvador pues ya conocemos que el gobierno del presidente Sánchez Serén y el FMLN han respaldado abiertamente la dictadura de Daniel Ortega yo creo que por razones ideológicas y por algunos negocios que hay entre los dos partidos políticos históricamente ahora cómo le usa también esta postura de los gobiernos a nivel centroamericano es decir en función de esto cómo a través de Centroamérica incorpora otra gente otro actor el sistema de integración centroamericana el SICA como estos agentes gubernamentales intergubernamentales pueden tener un rol más protagónico de lo que pasa en Nicaragua yo pienso que deberían de tener un rol más protagónico como le decía en lo que está sucediendo en Nicaragua afecta a toda la región y esto yo no lo veo como un tema de derecha o de izquierda esto es un tema de humanidad están asesinando y masacrando a un pueblo indefenso y desarmado y para mí es inaudito que se esté apoyando a un gobierno de ese tipo y los efectos los está claramente Costa Rica hoy por hoy es el más afectado pero ya ven que el comercio entre El Salvador y Nicaragua ha perdido más de 16 millones de dólares o sea está afectando a toda la región si nosotros no ponemos un alto ahorita de lo que está sucediendo en Nicaragua las implicaciones van a ser mucho más graves y mucho más con mucho mayor alcance ¿cuáles consideran que pueden ser las fuerzas políticas pienso dentro de Nicaragua las fuerzas políticas que pueden facilitar promover la dinámica del diálogo y el entendimiento entre las partes porque también ante una situación de crisis puede dar la pauta que aparezcan expresiones extremas de diferentes bandos y las expresiones extremas pueden llevar al recrudecimiento de la violencia es decir ¿qué fuerzas políticas dentro de Nicaragua pueden propiciar estos puentes o estos entendimientos? Yo creo que considero que lo que ha caracterizado esta lucha ha sido y lo que la hace peculiar que tiene sus pros y sus contras digamos ha sido precisamente que no ha tenido una fuerza política que la ha impulsado una fuerza política per se así que no ha tenido una cabeza un Daniel Ortega no ha encontrado un contrincante personificado en un ser y no ha tenido a quien cortarle la cabeza ni a quien pagarle ni a quien callar ni a quien mandar al exilio entonces eso yo creo para mi le ha traído fuerza al movimiento porque es el pueblo que si se representa en la mesa de diálogo tiene su representante cada sector sector campesino estudiantil academia etc organizaciones de la sociedad civil pero no hay un movimiento político detrás de esto va a surgir inevitablemente porque alguien más va a tomar ese lugar pero hoy por hoy nadie quiere que una fuerza política tome la batuta de esta lucha hay algunos que están tratando como los partidos que ya existen los partidos que sabemos que son partidos zancudos y que nadie los quiere los quiere participando en este proceso pero van a surgir yo pienso que una cosa a la vez ahorita quizás no no es el momento considero yo porque primero hay que sentarse al diálogo y luego de eso van a surgir las fuerzas políticas que van a llenar ese vacío lo planteaba de esta manera Álvaro y vamos cerrando con esto pero de expresiones de actores políticos y sociales en este entorno los que tenemos visibles o los que conocemos por diferentes medios de comunicación son la organización de jóvenes estudiantes universitarios pero también tenemos el rol de la iglesia pero por eso me llama la atención es que expresiones de actores o de fuerzas políticas pueden propiciar entendimiento de acuerdo sabemos que está la alianza donde hay representaciones también empresariales universitarias o académicas campesinas pero el punto es como se puede lograr otras manifestaciones políticas que pueden llevar a un entendimiento y replanteándose el cambio de la correlación de fuerzas se puede denominar de esta manera en Nicaragua para mí sin duda la iglesia católica es fundamental en todo esto aunque Ortega ha declarado enemigos a la jerarquía esclesiástica yo creo que va a necesitar de ellos eventualmente para tener una salida suave entre comillas aunque yo no veo ya posibilidad alguna de una salida suave yo creo que Ortega se va a tener que ir es cuestión de tiempo y forma pero se va a tener que ir actores políticos hay otros yo creo que hay liderazgo surgiendo yo creo que hay en lo que hemos visto en la alianza hay personas valiosas que pueden eventualmente dirigir el país empresarios miembros de tanques de pensamiento líderes políticos líderes sociales que han demostrado una trayectoria limpia entonces eso no me preocupa me preocupa más hay que tener claro que Ortega desbarató el Estado y parte de esta transición tiene que ser reconstruir la institucionalidad del Estado no hay corte suprema limpia no hay un tribunal electoral que se pueda confiar ha sido el autor de varios fraudes electorales continuos y no lo digo yo lo dicen los organismos internacionales entonces primero en esa negociación hay que partir por eso porque si se da elecciones con la estructura que tiene Ortega es ir a otro fraude electoral quiero darle las gracias por haberme acompañado Álvaro ha sido un gusto gracias por haber estado conmigo esta mañana Lili ha sido un gusto también por haber estado conmigo esta mañana en República perdón Carlos solo una cosa mañana la comunidad nicaragüense vamos a tener un evento a las 11 de la mañana en el Redondel Naciones Unidas precisamente para manifestarnos sobre estos hechos que están tan tristes que están ocurriendo en Nicaragua perfecto gracias entonces por el aviso gracias Lili por haberme acompañado una pausa continuemos con más entrevistas gracias Lili por haberme acompañado gracias Lili por haberme acompañado